el mundo de los espectáculos vuelve a vestirse de luto y en esta oportunidad es para darle un último adiós a una queridísima actriz mexicana entérate de quién se trata el día de hoy a través de famous close up amigos este mes de noviembre ha estado lleno de noticias completamente lamentables pero también muy tristes muchísimas personas del mundo del espectáculo pues lamentablemente han tenido que enfrentar duras situaciones y en algunas ocasiones los obstáculos han sido tan grandes que lamentablemente pues no han podido continuar y nos hemos sumado a darle una despedida aunque no quisiéramos el día de hoy a través de famous close up nos sumamos nuevamente este mes de noviembre para darle un último adiós a una persona grande del mundo del espectáculo y en esta ocasión se trataría de marlene morales esa mujer quien estuvo trabajando en proyectos tan importantes como rosa salvaje y también en soñadora pícara pues perdió la vida el pasado 21 de noviembre y hasta el momento se desconocen las causas esta información la conocimos por parte de la asociación de actores mexicanos anda quien compartió a través de sus redes sociales pues el siguiente mensaje la asociación nacional de actores lamenta profundamente la partida de nuestra compañera maleni morales miembro de nuestro sindicato ocurrido el día de hoy nuestras condolencias a nuestro querido otocirgo familiares y amigos descansa en paz una de las personas pues quien está viviendo este luto de lo más pero de lo más triste es también el actor otocirgo pues quien estaba próximamente a cumplir 47 años de aniversario con esta mujer otro nos comenta pues que lamentablemente marlene durante muchísimos años enfrentó una lucha en contra del cáncer de pulmón sin embargo pues desde hace algún tiempo ella había sido diagnosticada completamente libre de esta enfermedad a pesar de que estuvo yendo a algunos exámenes de rutina pues en ningún momento volvió a salir algún síntoma respecto a esto de hecho otro nos comenta que desde el primer segundo cuando se enteraron que esta enfermedad estaba dentro del cuerpo de marlene pues no lo supieron por algún síntoma que ya hubiesen tenido sino todo lo contrario había ido al médico a hacerse unos exámenes de rutina y así fue que lo descubrieron esto fue lo que nos dijo otto luego de saber esta lamentable noticia ella no tenía ningún síntoma ni nada fue a través de un estudio de rutina que se descubrió que lo tenía porque empezó a faltar el aire y no por el cáncer de pulmón sino porque el tumor estaba presionando una parte de la vena cava y eso no le permitía una buena oxigenación de la sangre amigos esto es este tipo de información pues nos dan pie a ponernos muchísimo más tristes porque ya tenemos como un previsto de todo lo que tuvo que pasar nuestra queridísima amiga y actriz minutos antes de que sucediera esto por otro lado pues otro también nos comenta que desde hace un buen rato marlene había sido completamente dada de alta y pues que simplemente tenía que seguir asistiendo por exámenes de rutina había desaparecido el cáncer y ahora lo único que se tenía que hacer era un labor de mantenimiento con la inmunoterapia durante dos años pero afortunadamente el cáncer ya desapareció desde el momento pues que ellos se enteraron se pusieron a buscar muchísimas alternativas para poder salvar su vida hasta el momento pues otto no ha dado ningún comentario acerca de si la si la partida de marlene pues tuvo algo que ver con este cáncer que ella pasó algunos años atrás a través de las redes sociales han sido muchos los artistas quienes se han sumado a darle un último adiós a nuestra queridísima actriz y entre ellos se sumó verónica castro dándole un retweet al mensaje que habían emitido por rianda y pues dijo lo siguiente ave maría no se lo podía creer y pues a través de la asociación de intérpretes nacional también no perdieron la oportunidad de decirle un último adiós a marlene y dicen lo siguiente con profundo pesar el consejo directivo y el comité de vigilancia a nombre de la asociación nacional de intérpretes comunican el la sensible pérdida de la asocia intérprete malenis morales actriz recordada por su participación en los ricos también lloran pelucitas y mujer casos de la vida real los invito a mandarle un mensaje lleno de amor a todos los familiares de malenis que lamentablemente la están pasando bastante mal pues días antes de recibir la navidad los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de famous close up